San Froilán, una historia que inspira. San Froilán, santo de la iglesia católica, patrón de la provincia de Lugo y de la diócesis de León. Froilán, nombre masculino de raíces germanas, cuyo significado es, pequeño señor. Siendo muy pequeño abandonó su casa para vivir como ermitaño en las montañas del cebrero y el vierzo. Se siente empujado por Dios a abandonar su retiro para dedicarse por entero a la predicación en las comarcas de Galicia y León. Es en este tiempo cuando, según la leyenda, tiene lugar el episodio del lobo que devora su jumento. Conminado por el santo, el fiero animal, como manso cordero, carga con las alforjas de los libros que siempre acompañaban a San Froilán en sus correrías apostólicas. Conoció a San Atilano un monje igual que él. Ambos compartieron la pasión por la predicación y la tarea de reforma de muchos monasterios. El pueblo lo reclama como obispo para la sede de León. Muy a su pesar, fue consagrado como tal a los sesenta y ocho años. Después de un fructuoso pontificado, falleció a la edad de setenta y tres años. El pueblo lo veneró desde entonces como santo, y su fama se extendió por toda la iglesia. Es patrono de las diócesis de León y Lugo, y titular de la parroquia lucense que lleva su nombre. Nacido Estramuros de Lugo, bajo su apocación está una de las iglesias barrocas del casco viejo, teniendo a su vez una capilla en la Catedral de Santa María de Lugo. Sus restos se conservan en un arca del altar mayor de la Catedral de León. Su nombre también está mencionado en caracteres criptográficos, cifra notarial visigótica, en los márgenes de los folios 128 v y centésimo cuadragésimo noveno del Antifonario de León. Las fiestas de San Froilán arrancarán este año el sábado, 3 de octubre.